Los trabajos de remodelación se invirtieron más de 100 mil soles y son ejecutados por administración directa. Los avances de los trabajos fueron supervisados por el alcalde Alexander Goicochea, quien destacó la importancia de contar con un parque remodelado. Estamos a un avance ya por culminar, no se hizo de repente un mantenimiento general de mucho tiempo, ahora estamos en esta decisión que se tomó y seguir. En el bienestar del pueblo. El proyecto, según la comuna, contempló la restauración de los principales accesos, el mejoramiento de pavimentos, sardineles y rampas. El equipo técnico está en la supervisión, hay supervisión en la parte técnica, ellos ya se encargan de verificar todo el tema de ejecución, verificar materiales, que se hagan las cosas como corresponde y culminar de la mejor manera. Ya mismo culminamos en bienestar de la imagen de nuestro pueblo y los pueblos cercanos también. La remodelación del parque también contempla la siembra de nuevas áreas verdes y la reposición de las banquillas, según lo explica el regidor Willy Gonza. Mire, lo que se está cambiando, se está poniendo de lo que antiguamente era un material, como se dice, antiguo, del cual se podía rayar, se podía sacar con facilidad. Ahora se está poniendo un material de porcelanato con una mejor calidad, se está pintando, también se está culminando con el tema del techo, lo cual en sesión de consejo quedamos así con el alcalde interior y lo estamos ejecutando con nuestro amigo Alex y nosotros pues viendo el tema de que se haga de lo mejor, de lo mejor la ejecución por el bien y el beneficio de nuestro distrito. De esta manera la gestión del alcalde Alexander Goicochea continúa supervisando los avances de las obras iniciadas y garantizar que los trabajos se ejecuten con la calidad de materiales.